Hey que onda gente como están? Espero que todos estén de lo mejor, mi nombre es Carlos Egeo y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión veo con ustedes, teniéndoles un video super improvisado desde mi celular Utilizando alguna función extraña que me permite utilizar las dos cámaras al mismo tiempo Pero eso no es lo importante, sino que vengo a traerles excelentes noticias Después de tanta crítica y tanta desilusión de parte de los suscriptores de personas que me están diciendo Carlos, neta, ¿no te cansas de estarnos contando mentiras? Siempre dices que ya vas a volver con toda la actitud, con todas las ganas del mundo Que el canal va a volver a la normalidad y que todo va a estar tan bien y tan bonito como lo era antes Pues yo onda, yo lo sé, yo lo sé banda, yo soy el que peor me siento de estarle contando ese tipo de mentiras Y la verdad es que no son mentiras, el problema es que siempre que queremos volver ya a recuperar la normalidad de nuestro canal Siempre hay algo X, Y o Z que nos lo termina impidiendo Y pues bueno, para todos aquellos que vieron mi vlog, ya lo saben, el que subí el de ayer Para todos aquellos que no lo sepan y que no estén informados y que piensen que me lo he pasado de pachanga Y que no he querido subir videos, pues bien, les voy a informar las actualidades de las últimas semanas Pues bueno, para todos aquellos que lo sepan, pues bien, este es el monitor que utilizaba antes para mi computadora Si no me equivoco, la semana pasada murió y ya no tuvo arreglo y pues bueno, valió que eso Y luego después de esto, pues bueno, estuvimos utilizando este monitor que lo saqué de los rincones más oscuros de toda mi casa Y que pues bueno, imagínense, yo creo que muchos de ustedes ni siquiera les tocaron este tipo de monitores O hace años que no veían monitores de este tipo Pues bien banda, este es el que estuve utilizando, por eso no pude hacer juegos de PC Por eso no pudimos hacer el juego de miedo, porque en este monitor no se puede hacer nada Realmente era imposible ni siquiera editar, se podía hacer a gusto Luego de esto, pues bien, ya saben que teníamos este monitor que es el que utilizábamos para jugar ¿Qué pasó? Pues bueno, porque ayer hicimos un stream raro que de pool de juegos feos Que muchas personas se sacaron de onda porque pensaron que era una broma o algo por el estilo Y al final sí hicimos ese stream Pues bien, prácticamente porque nuestro cable que utilizamos para conectarlo a la consola murió Así es que no podíamos hacer juegos de PC porque no teníamos los dos monitores Y si no tengo los monitores, no puedo checar sus comentarios ni el live stream Y pues bueno, esa es una parte importante de los streams Y si yo no checo los comentarios, pues algunas personas se podrían llegar a ofender Entonces por eso, no podíamos hacer stream ni de juegos de computadora ni de consola Ya que este monitor no lo podía estar utilizando, ya que por el cable que murió ¿Qué fue este? Bueno, este es el cable que yo utilizo banda Para conectarlo a la capturadora, desde la capturadora a la consola O sea, se hace un desastre, ahorita se lo voy a explicar Que viene siendo desde la consola, a través de la capturadora y termina en el monitor Ustedes saben que realmente, pues yo no tengo una tele que tenga HDMI La última tele que tuve es esta tele viejita Y pues bueno, dudo que crean que tenga HDMI Yo creo que lo mejor que tiene son estas entradas de audio y video Entonces al punto es que me quedé sin, no podía jugar juegos de consola ni de computadora Gracias a que este cable que utilizo y que es muy importante para mi Murió, de hecho ya tenía bastante tiempo batallando con él Porque si se fijan, se le estaban soltando esto Que es un cable que es de HDMI a DBI Que este viene siendo que va para el monitor Y este va para la capturadora, lo que viene siendo el HDMI Pero bueno, si se fijan, estaban en terribles condiciones Fueron demasiado solidarios y me aguantaron bastante tiempo Si no me equivoco, casi dos años, si no es que más Y pues bueno, este al final tuvo un corto en el HDMI Así no estaba, no crean que cuido tan poquito mis cosas Pero lo traté de abrir para solucionarlo Y pues bueno, quedó peor y ya no pude utilizar nada Afortunadamente, nuestro tío Asalda Bueno, no es tío, pero así le decimos Nuestro buen camarada Asalda Que lo conocí en el otro día en un stream de Plantas vs Homies Garden Warfare Que espero que lo recuerden Definitivamente se la rifó Y me salvó el pellejo de una forma memorable y épica Nos hizo el favor, banda De, pues bueno, fue nuestro patrocinador Y hacernos el favor de conseguirnos cosas que yo necesitaba de manera urgente Porque imagínense Prácticamente a final de cuentas Ayer, ayer y antier estaba solamente con este monitor Déjenme ver si los pongo aquí Prácticamente es lo único que tenía para trabajar esto Y no pudo jugar con esto Entonces prácticamente, pues bueno Nuestro super amigo Asalda Que nos mandó desde Juárez Unas cosas que yo necesitaba Pues bien, afortunadamente Déjenme decirles, banda Que ya tenemos monitores trabajando a full Este es el monitor que tenía para jugar Y afortunadamente Pues nuestro amigo Asalda Que nos hizo el favor de conseguirnos Este super monitor Que ya lo vamos a... Que, pues bueno Según esto lo hubo utilizado para la PC Pero la verdad es que está re chulo Re bonito Y mejor este lo utilizamos para usar la computadora Que está de un tamaño bastante bonito Y bastante decente Que me va a permitir editar y trabajar mis videos de una mejor manera Y con este vamos a jugar Ya tenemos la posibilidad Entonces ya con eso cubrimos la falta de monitor 1 Con eso cubrimos la falta de monitor muerto Que es este Con este cubrimos la falta del monitor Y que pasa con el cable Pues bueno Este cable Que pues bueno Como les digo El cable que necesito indispensablemente para poder jugar Si no, con esto no puedo hacer Ni grabar ni jugar con este cable Afortunadamente nuestro compas ASDAC También nos pudo conseguir este cable Y pues bueno La verdad es que Nos salvó la vida Porque si no hubiéramos estado No sé ni siquiera cuánto tiempo Sin poder hacer streams de nada De nada Banda Estaba totalmente desesperado Y pues bueno Eso me afectaba bastante Porque no podía hacer lo que yo quería Entonces les voy a explicar Cómo funciona este cable Que les digo que es muy vital para mí Es marca estere Pero la verdad es que es genial Es el que yo tenía también el estere Nomás que yo creo que ya ni se nota Pero bueno Es un cable que pues bueno Ah miren Les voy a decir para qué funciona Este es el cable que les digo Que es de HDMI a DVI DVI es como Para los que no conozcan DVI es como una entrada normal VGA pero de mayor calidad Entonces pues lo que vamos a hacer Es que vamos a conectarlo Miren si se fijan Lo que tenemos aquí Es la capturadora del gato Game Capture HD Que es lo que uso para utilizar Mis gameplays Perdón si se me ve la frente nada más Pero es por la cámara frontal Entonces prácticamente Este cable HDMI Uno sale desde la consola Y entra la capturadora Y este es el cable USB Que le da energía y poder Que lo puedes conectar A tu computadora Solamente para que dé energía Y pues bueno También el software de captura Entonces pues bueno Aquí tenemos el cable Que es de DVI a HDMI Le quitamos banda Me van a ver haciendo Un unboxing de esos feos Ya saben que estoy en contra De los unboxings Extraños Que no se pueden Ah demonios ¿Qué estoy haciendo? Ah ya salió Le quitamos la tapita Aquí está totalmente nuevo Y pues bueno banda Afortunadamente Porque ese cable Ya tenía señas De que estaba fallando Desde hace meses atrás Pero me estaba haciendo Loco Loco Y más loco Porque dije No pues es que no puede petar Tengo muchas otras cosas Cosas que Me ando trabando Tengo muchas otras cosas Que comprar Y me estaba haciendo loco Por conseguir uno nuevo Entonces pues bueno banda Miren lo que tenemos aquí Es el cable Lo que viene siendo El de DVI Vamos a conectarlo Lo que viene siendo Nuestro super monitor Si me permiten Un segundo Vamos a buscar la entrada Ustedes junto conmigo Van a buscar la entrada Y a ver si ustedes La encuentran banda Porque yo Definitivamente Si se fijan Aquí debe estar abajo Coño que no vemos nada Ah 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 Ok Primero que nada Vamos a ver como se conecta esto Porque no tengo Ni la menor idea Porque como les digo Es monitor nuevo Y no sabemos Donde tienen las entradas Ok Está conectado parcialmente Con esto va a ser suficiente Para explicarles el proceso Tenemos el cable HDMI Lo ponemos En la capturadora De video del gato Ahora comprendo Que difícil Es que necesitamos un tripie banda O de perdí un asistente Que nos ayude Denme un segundo Vamos a poner esto acá Y A ver Vamos a poner esto acá Y conectamos a través del HDMI Yo estoy sudando Como puerco Está haciendo mucho calor Y tuve que cerrar la ventana Para poder grabar a gusto Entonces ya está conectado banda Si se fijan Aquí ya está conectado Prendemos nuestra consola Xbox 360 Y si no me equivoco Si no me equivoco Vamos a sentarnos Porque está haciendo un calor horrible Y yo sé que estoy tapando La cámara frontal Miren Ahí está banda Tenemos trabajando Uff Hasta me asusté Hasta me asusté Dije Híjole Que cosa falta Que pueda salir mal Y que nos permita jugar Banda Aquí está ya Está trabajando el monitor Al 100% No se preocupen Creo que se ve algo oscurito Desde ese ángulo Más que nada Es por como lo tenemos acomodado Porque necesito ajustarlo bien Pero Es un monitor 1080p Y bueno Ya vamos a poder jugar con él Miren de hecho Aquí vienen unas cuantas De sus especificaciones Es W40 W40 series Full HD 1080p Si es que se alcanza a ver Y pues bueno Banda Con esto Es lo que ya Vamos a poder trabajar Al 100% O si no tapo una cámara Es otra Entonces ya tenemos Lo que viene siendo Para poder jugar Y también para poder Checarlo Hacer los live streams Y todo lo demás Entonces ya está Todo trabajando Y operando Al 100% Una vez más Y pues bueno En esta ocasión Nos salvó Nuestro super amigo A Saldac Hizo el favor De mandarnos Esos productos Que nos hacían Tanta tanta falta Entonces pues bien Manda solamente Para avisarles Que en un rato Va a haber un live stream Lo más seguro Es que sea de Gears of War 3 Para festejar Y vamos a estar invitando Nuestro amigo A Saldac Que nos va a estar Acompañando Que es super fan De Gears of War Y si no En caso de que Cualquier otra cosa Seguramente Que de que se va a hacer Live stream Se va a hacer Live stream Bueno pues a lo mejor En cualquier caso De emboscada Haríamos Halo 4 Black Ops 2 O Planet of Versus Zombies GTA 5 Cualquiera de las otras Opciones que tengamos Pero banda De momento De momento Lo más seguro Es que tengamos Gears of War 3 Entonces Yo me despido Banda solamente Para agradecerles A todos por su paciencia Los dos monitores Ya operando totalmente Y pues bueno Nos vemos en un rato A hacer live stream Y pues bueno Gracias a todos Y nos vemos Hasta la próxima Mi nombre es Carlos Egeo Y cambio Y fuera Woo